¿Qué es lo que está haciendo? No que no se ponen a militar, sino que no les interesa, hoy vemos que hay mucha gente que está indecisa, que no se acerca a los partidos políticos y creo que esto es una muy buena señal también para los mayores de que es posible sentarnos con distintas posturas, con distintos pensamientos, con distintas ideologías, pero con un fin común que es el país, son los uruguayos. Y bueno, como les decía a los compañeros, tan sencillo sentarnos a la vuelta en una mesa, tomar unos mates y conversar sobre temas que nos preocupan y que nos tienen que ocupar mucho más, tratando de unir o acercarnos, discutir de los temas que realmente nos unen y más que nada, como te decía, dar una buena señal.